Hola, ¿cómo les va amigos? Vamos a continuar con este ciclo dentro de inclusión digital educativa que habla sobre competencias digitales. Hoy vamos a ver cómo se hace el acceso directo a las prácticas que tenemos programadas dentro de Classroom. Classroom, acuérdense que era la plataforma en la cual vamos a conectar o vamos a colocar todos aquellos materiales que van a servir para nuestro curso. Bueno, viendo en la computadora, una vez que usted tiene abierta su cuenta de Google, su cuenta de Gmail, en este caso en esto que le llaman algunos wafflera, que es este cuadradito que tiene los nueve puntos en donde están todas las aplicaciones de Google, ahí vamos a entrar y vamos a ver todas las aplicaciones que tiene en este caso Google disponible. Una de ellas se llama Classroom. Entonces, cliqueando en Classroom, en mi caso, yo tengo varios cursos armados dentro de Classroom, el nuestro que se llama Inclusión Digital, hago clic dentro de Inclusión Digital y aquí vamos a ver toda la información que tenemos de este curso. Aquí hay algunas novedades que van apareciendo en esta pantalla, todas las cosas que hemos estado publicando. Aquí dice el trabajo en clase y usted, como alumno, cuando entre aquí va a tener más o menos esta vista. En este caso ya tenemos algunos materiales incorporados, cada uno de nuestros programas tiene un conjunto de contenidos y en cada programa usted va a acceder a los materiales adicionales que vamos a dar en este curso. Entonces, aquí están las personas que están en este curso, que estas son las que nosotros en este momento tenemos definidas y por este lado va a poder acceder o vamos a poder acceder a las calificaciones que en este caso, como no hemos empezado todavía el curso, no están, pero dentro de poco van a empezar a estar ahí las calificaciones. Entonces, es muy, muy sencillo el uso de este elemento para que ustedes puedan empezar a trabajar. Bien, volviendo a lo que habríamos hablado en las clases anteriores, también habíamos hablado de lo que era Drive. Drive era la plataforma, o mejor dicho, es el repositorio que tenemos nosotros en la nube de contenidos propios. Entonces, todos aquellos archivos que yo quiera guardar dentro de la nube, y esto significa que los voy a poner disponibles con mi cuenta de Google en cualquier lugar que me encuentre, mientras tenga internet, y aquí tengo, por ejemplo, los distintos archivos que yo tengo almacenados. En estos distintos archivos, si yo quiero agregar uno nuevo, coloco aquí nuevo y puedo agregar un documento, una hoja de cálculo, una presentación de Google, que sería un PowerPoint, formulario, etcétera. Esto es lo que ya charlamos. Y aquí hay muchos más elementos, como dibujos de Google, etcétera, inclusive todo lo que tiene que ver con Google Maps y Videoplayer y demás. Bien, así de fácil es poder empezar a trabajar. Y, por supuesto, hay que incursionar buscando en estos contenidos, de a poco, de a poco, investigando y verificando qué cosas son las que yo puedo empezar a utilizar para poder tener este almacenamiento en la nube. Le cuento que hay una versión libre que llega hasta los 15 megas, que es bastante información, y hay otra versión que es paga, que usted puede contratar en la nube el espacio que usted desea. Por lo pronto, para comenzar, está muy bien arrancar con estos 15 megas de información. Hay una pestaña que dice compartidos conmigo. En esta compartidos conmigo son todos aquellos colegas, amigos o compañeros que han colocado materiales y que yo los tengo, y que ellos me han puesto a mí como socio, digamos, en este material. Entonces, esto puede estar en el repositorio o en la nube de otro, y me lo ha dado a mí para que yo lo pueda compartir. Así que aquí tenemos muchísimo material. Si usted ha estado trabajando hace poquito con algunos materiales, hace clic en Recientes, y en Recientes le va a mostrar las últimas cosas con las que ha estado trabajando. En este caso, algunos archivos con los que yo he estado trabajando están a disposición. A medida que vamos elaborando y trabajando en este curso, vamos a ir viendo cómo hacer un formulario, cómo hacer una evaluación en línea, vamos a ver cómo trabajar en archivos compartidos con otros, y además vamos a ver cómo hacer encuestas. Esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo dentro de mi cátedra, dentro de mi grupo de alumnos, para poder determinar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en la dirección correcta, a los efectos de ir corrigiendo quizás errores de dictado o quizás formas de evaluación. En este aspecto, tengo una mente muy abierta con respecto a lo que es evaluación. Así que bueno, en el próximo programa vamos a seguir viendo más elementos que tienen que ver con este concepto de trabajar en una plataforma, tener contenidos ahí y tener contenidos en la nube. Quiere decir que usted los va a poder acceder en donde se encuentre. Nos vemos en la próxima.